Tampón calorizado Ritmo colorizado Ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Del África llegaron, convivimos en allá Gran cantidad de negros trajeron de esta tierra Su color, su raza y su ritmo tan bueno Pasaron muchos años con penas y dolores Pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores Tuvieron que trabajar con azote mayoral Se le dio la libertad y ahora nos hacen gozar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Te chincha la cuna, como mi tierra no hay ninguna Tengo sujita, tenle canela, tenle sabor Un poquito de clavo de oro Ay miren como baila Con mi ritmo, como baila ese moreno A mi me gusta mucho como baila y como mueve su cadera Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo colorizador, ritmo para vacilar Ritmo colorizador, ritmo para vacilar Para vacilar, ritmo polvo de sabor, ritmo para vacilar Para vacilar, para jarañar, para vacilar, para zapatear Para vacilar, para jarañar, para vacilar, para zapatear Para vacilar, para jarañar Para vacilar, para zapatear Para vacilar, para jarañar Para vacilar, para zapatear Para vacilar ¡Qué bonito! ¡Gracias!